ay papá yo se lo he dicho más de una vez se aproxima la hora se aproxima la hora el día de ayer 19 de enero 2021 se instaló la nueva comisión en la asamblea chavista de maduro una nueva comisión para investigar a los diputados de guaidó y para pedir las órdenes de captura vamos a ver qué pasa ojalá yo sí quiero que esta vaina se prenda el día de ayer la comisión especial para investigar los daños de la república realizado por los diputados salientes de la asamblea nacional fue instalada este martes y estará en sesión permanente durante 30 días a partir de ayer durante esta sesión chavista la comisión de investigaciones de daños contra la república encabezada por iris varela anunció la aprobación del exhorto contra los acusados a quienes ha tildado de delincuentes yo creo que darles 48 horas es un plazo prudencial 48 horas para que ellos procedan a emitir la orden de captura contra estas personas y la comisión sigue la investigación para documentar todos los daños dijo iris varela señaló que serán invitadas diversas instituciones para que aporten toda la información como el ministerio público el poder judicial y así también será escuchado el pueblo para evaluar los delitos contra la república se les va a garantizar el debido proceso el derecho a la defensa vamos a iniciar un ciclo de comparecencias e interpelaciones que inician el venidero día lunes dijo a periodistas jose brito si la llorona de brito un disidente de la oposición que fue expulsado del partido primero justicia del cual forma parte en la rata de enrique capriles radonsky acusado de corrupto por sus antiguos compañeros el legislador elegido en las elecciones del pasado 6 de diciembre a la que no acudió el sector opositor que lidera juan guaidó por considerarla un fraude aseguró que la comisión no confundirá odio o venganza con justicia en su opinión la justicia es un claro propósito para que los delitos que de manera contumada se estén realizando contra la república tengan no solamente una investigación sino también un informe que elabore que sea una prueba fehaciente para que se establezcan las responsabilidades correspondientes brito la llorona dijo también que aquellos que puedan creer que van a marcharse que van a mancharse las manos de sangre no lo harán en aparente referencia a quienes consideran que van a ser venganza y no justicia invitó a todos los sectores empresariales comerciales de clase media para que acudan a las sesiones de la comisión que se van a prolongar por un mes así como aquellos afectados en materia de salud el espectro de investigación de estos daños perpetrados tienen que ser muy amplios porque los daños han sido muy amplios y han abarcado a todos los aspectos de la vida nacional concluyó bien señoras y señores se la pinto claro para que la entiendan brito parra y iris varela el día de hoy el día de ayer perdón el día 19 de enero hicieron una la instalación de este grupo y donde dicen con todo cuento y con toda info las que van a meter presos raimundo y todo el mundo pero que esto no es venganza no ellos lo que van a hacer es cobrar justicia porque la vacuna no llegaron a venezuela por culpa de las sanciones el hambre que hay en el país es esa culpa de las sanciones la luz la luz está fallando por culpa de las sanciones pdv esa nota trabajando por culpa de las sanciones no hay agua por culpa de las sanciones en fin todo lo que ocurre por culpa de las sanciones gracias a los diputados de la asamblea nacional entonces bueno una cacería de brujas anunciada el lunes comienzan las plenarias 30 días se van a instalar y esperan empezar de miércoles jueves empezar las primeras capturas vamos a ver qué pasa y vuelvo y repito mis guaidó lovers a mí sí me gustaría que dentro de esos tocaran a guaidó a ver qué va a pasar no sé quisiera saber quisiera quitarme la duda no sé si a ustedes les gustaría pero yo sí bueno frase del día para ti y es una frase que nos la regala el mejor jugador de fútbol del mundo edson arantes don asemento conocido como pelé cuando dice todo es práctica una vez él pronunció esta célebre frase motivadora en esos momentos en que piensas que no tienes suficientes habilidades para lograr algo recuérdate a ti mismo que todo es práctica nadie nace aprendido nadie nace dominando nada la práctica es lo que hace al maestro así que recordemos esa frase de pelé si hoy fracasa no importa insiste el día de mañana insiste el día siguiente y persevera porque vamos a alcanzar el triunfo dale es lo mejor que nos queda luchar hasta el final hasta aquí la información un abrazo ropa costillas si no te has suscrito al canal suscríbete mil bendiciones gracias por ver el video Gracias por ver el video.